Música Música El manquillo, el padre de Fall y se monta con todo y se fara y se viera como esto. Se viene. ¡No se puede enarcar. Samos de nuevo! Les chicos van a ir a su casa y puse. Les chicos vieron de nuevo sobre el fruto y a quien es tu. Y a quien es mi favorito. Así que Malcolm es el mejor de la casa. Hola, soy Malcom, soy Pongalmang, soy un amante de Macbí. ¿Cómo te llamas? Sí, yo te llamas muy bien. ¿Cómo te llamas? ¿Te llamas de Lamba hoy? Sí, ¿qué es? ¿Has hablado de Papasov? Sí, eso es. ¿Cómo te llamas? Sí, yo te llamas muy bien. Si te llamas de Lamba, te llamas de la batalla. Sí, es el otro que le llamas de Abdiwal, cuando le llamas de la batalla. Esos le llamas de la batalla, por inviéramos nuestra relación con Papasov. El otro tipo como somos. ¿Qué te llamas de Dios? ¿Me pronostece todo? Como hablamos de Papasov. ¿Estás llamada la batalla? Precisamente trabaja. Bastante. ¿Se puede pegar las personas? ¿Se puede pegar las personas? ¡No! Sí, entonces miramos que con su tamaño. A todas las personas. Los equipos ficicanos están cerca. Por tanto, eso depende de todo. ¿No es todo el riesgo de las personas? No, porque la llama es muy importante. La gente está ahorrando. Y la gente está bien. La gente está bien huida. Pero se hace falta de recuerdos des pesos. Por eso si yo he visitado mi casa, mi familia y la gente que tiene que ir a hacer una persona y la gente. ¿Para que te hará una casa fácil de salir ? Yo, me dije que es muy importante. A mi trabajo, me hará una cosa que la gente que tiene que ir a la carrera. ¿Papasso, qué haces para las casas? No, no hay nada, no hay nada. No hay nada más nada, no hay nada más nada. El campeoncito murió como el campeoncito. Así que se encuentran a su problema. Sin embargo, hay una진quil alteración, como un hombre muy pobre. Pero mi experiencia es el campeoncito. Si el campeoncito murió, el campeoncito murió. ¿No hay alguien más allá del campeoncito? Sí. Ya eso hablamos. Los campeoncitos. Ya lo han haciendo cari que nos vaderos se cambió. El campeoncito. En la ciudad de FES, el campeoncito que le... Los campeoncitos de acción a oído contigo. ¿Cómo estás aquí? Sí, soy contento. ¿Musa es una gran alegría o tu amante? No, yo soy una gran alegría. Siempre ha sido la tierra. ¿De acuerdo? Sí, eso es todo lo que se sabe. ¿Y tú de mi padre? No, mi padre. ¿Quién tiene que hacer? No, no. No hay nadie. ¿Quién ha sido el Cita? Es el Cita. Pero no sé si me ha gustado. No sabes por que se lo tanto me gusta para más el dueño. ¿Cuál se apaga como se apaga para el padre? Sí, solo me apaga el padre de los hijos. Y le dice que se apaga el padre de los hijos. Sí, siempre apaga el padre de las mujeres. Más capacidad de émulterle. Si se apaga la madre, yo solo que los hijos que se apaga, Yo también le gustó mucho más allá. Sí. No le gustó así, mi papá dijo que no se fue más grave. Sí, por eso es un arcofón ahí que está bien. Estoy otra vez. No, no se ha quedado. Si tú ases un arcofón, no se ha quedado. Para que no te abra saben que tú no seas. Porque si tú estés, tú le djEN a dos, la boca le dj. Porque sólo lo dj. Como le dj. Si tu pones fuera un árbol, ¿qué es lo sisi? Si tu pones fuera un árbol, me preocupa. Yo no iba a ser así. Yo no iba a ser así, ahora me volvía a ir a la oportunidad de hacer un sitio. Yo no iba a ser así. Yo no iba a ser así, no iba a ser así. Así que no iba a ser así, voy a que yo no iba a ser así. ¿Vale, tú mismo tú? ¿Cómo estás aquí? ¿Mam Seyak, cómo ves tu te vayas en el sitio? El sitio te vayas en el sitio. El sitio te vayas en la casa. El sitio te vayas en la casa. El sitio te vayas en el pueblo. Todos nos amigos. de la clase del mundo. Todos los niños que nos dicen son papá, me dice que es un papá. Y por eso la gente lo dice. Si nos dicen en Tegul, nos dicen en Tegul, si les dicen que nos dicen es un papá, se dice que es una comedia de artistas. Pero lo que dice, es una pérdida. Y por eso, lo que dice que es muy importante, es que todos los papáes No hay que hablar, no hay que hablar. No hay que hablar, no hay que hablar. Si te dices, no te dicen. Lo que yo quiero es que no me llen a un chat. Me llen a un chat. O sea, no hay que hablar. Yo voy a hablar sobre el chat. Vamos a un amigo de Birame de Gayo. ¿Quién quiere hablar? Yo soy de Santiago. ¿Y alguien tiene que hablar? ¿Qué pasa si te goz? ¿Qué te dirá? Los que me dices, me dices es un poco de control de mi padre. Me dices es un poco de control. Porque mi padre es una mujer. Mi padre me dices que me dices es un poco más que el que mi padre me dices. Me dices que me dices que mi padre me dices. Me dices que me dices que mi padre me dices. ¿Y tú? Sí, me dices. ¿Quién es que te trajo con la esposa que te dice en ese momento? No, tengo que tener dos. El papá es como un hombre muy malo. Pero si tu eres un hombre, tu me pierdas tule porque me da miedo. Si tu eres un hombre, tu quieres que me pierdas en ese momento no te pierdas. Porque si tu eres un hombre que te pierdas, tu te pierdas sin importar. Pero si tu me pierdas con esa esposa, Por el sitio El sitio En los que se posen. Por el sitio Por el sitio El sitio El sitio El sitio es mi vida, pero me parece que el papá se puede hacer. Pero aquí está mi vida. ¿Cuándo se puede hacer? Cuándo se puede hacer. Pero mi vida es mi vida. Pero el mensaje es mi vida. Gracias, Jeff. Ok, vamos a ver. ¿Lae Diobo Ngok? ¿Has dicho el Giri? Sí, sí. ¿Has dicho el Giri? ¿Has dicho el papá se puede hacer? ¿Has dicho el papá se puede hacer? Dios mío, mi papá. ¿Has dicho el papá? Yo tengo que ser mejor. Y todos. 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 ¿Y tú? Sí. Sí. ¿Y tú? Sí. 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 ¿Y tú? Sí. 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 ¿Cómo se hace llegar a la combina? Sí. Sí. ¿Y tú? Sí. ¿Y tú? Sí. ¿Y tú? Sí. 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 Quiero que mi hija era una hija. ¿Tienes un combate? Sí, hay un combate. ¿Como un combate de costumbre en el futuro? Eso es lo que digo. ¡Más espero que tú nos vas a pasar! ¡Y nos vamos a pasar por un gran momento! ¿Y tu vayas para nadie? Sí, no nos vamos a pasar. Pero no nos vamos a hacer más problemas. Nos vamos a hacer más problemas. Si no hay nadie nos va a ir, nos vamos a hacer más problemas. No, 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 no. Lo que me ha gustado, lo que me ha gustado más, lo que me ha gustado más, y en cuanto a lo que me ha gustado más. ¡Cantando a mi vida, en mi vida, me ha gustado mucho! Sí, y a mi vida, y a mi vida, pero no me ha gustado mucho, gracias! ¡Gracias papá! ¡Gracias papá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias papá! ¿Eres un gran ancien gulo? ¿Eres un gran ancien gulo? Sí, soy un gran ancien gulo. Pero no me lo digo. ¿Eres un gran ancien gulo? ¿Cómo se viste? Un gran combate. Pero el avantage. Mi es un gran combate. ¿De qué lado? Me llamo. Mi sounds un gran combate. Quío, ¿cuál es la familia? Me llamo. Mi hata al borde. Muy bien. Mi hacía que escondí, ¿de qué hace un gran combate? ¿De qué hacía que escondí? ¿De qué hay complicaciones? Sí, cuando escondí, me llamo. Me llamo que esto. Mi hacía que escondí, ¿de qué hacer un gran combate? No, sí me llamo yao. No tienen tanto miedo pero es el sitio más grande. ¿Quién les pasaron en ellos? No, mi papá no tiene que venir. Mi papá no tiene la mano, le papá no tiene una mano. Él se le fue a la mano y ella le fue a la mano. El esposo, al género, el niño. Mi papá no tiene que ver con el sitio más grande. Mi papá no tiene que ver con mi papá no tiene que ver con ella. Y la gente le va a la mano. ¿Como es el sitio más grande? Sí, sí. No me interesa. Si me interesa, me interesa. Si tu as un licencié? Sí, porque me interesa. ¿La jeunesse hace la diferencia? Sí, cuando me interesa. Si me interesa, me interesa. Si me interesa con la papá, no me interesa. Si me interesa, me interesa. Jero y energías,你就heartena. Ya cuando trabajamos en producción de punto de vista del mundo, y sean todos ustedes que Lako y se presenten con clave, ¿verdad eres académico conози crudidos? Sí, son Tokыв. ¿Americanas? Gracias. ¿Nasas hitlas? ¿En qué работаетha 8 unid de la своих典 egov? El combate debe ser respetado, porque se ha recuperado. Y por que el combate se ha recuperado. Y el papá también se ha recuperado. Ellos sonidos. Todos los combates se han recuperado. Porque el S&A se ha recuperado. Y se ha recuperado. ¿Papá y el sitio? ¿Qué le ha recuperado en los niños? ¿Qué le ha recuperado en los niños? Si tu esperas que el papá se ha recuperado. Yo no tengo nada más. así que si usted aquí quiere laXen ¿y en qué tiene bueno? No, Él estaba alegrada por verla такой que la mejor calidad no fue aquí . O, vos 신 cualas, la mejor calidad no fue aqui ¿Papá es una belleza de quécity? No, a la se curio porque 1 a quienes dijo que 5 bancos vamos a18 , a esos espacios tantos Si lo analiza la parte del ánimo, lo analizó. ¿De quién tiene el sentido de la respuesta? Me da la respuesta entre la respuesta de la respuesta. La respuesta es una respuesta era de la respuesta. Porque ellos eran at esempioos. Pero la respuesta era más importante porque ellos estaban atentados por parte. Y esa respuesta, la respuesta fue a todos ellos. Si van a la gente a quiénes sonidos. Y a la respuesta a otro momento. No, es el malo está bien. Sí, el padre está bien? No, el padre también. Se trata de ser mejor. Pero si se trata de ser mejor. Si lo haces conmigo, a los niños de la calle. Eso es lo que es lo que se trata. Pero tenemos derecho de analizar la ley. ¿Cómo se trata de la ley? La ley es muy bien, porque si vamos a la ley, se trata de la ley. ¿Cuál es el día de hoy? ¿Cuál es el día de hoy en día? Sí, por supuesto, no te invito Si te invito, no te invito No te invito por ver que nos vénos ¿Tú o por la licencia de jurebel? Te invito, porque nos vénos se invito pero no me gustan, no me gustan. Me gustan, me gustan, me gustan, porque la verdad es que mi gustan. Nos vemos que todos los que nos gustan, 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 nos gustan. Mi amor también me gustan, pero nos gustan, nos gustan, nos gustan. Incha'Allah, muy bien. Gracias por vernos. Por lo que nos dijeron que estas en las carrières y por que estas personas con todas as amateurs conoce esto, d rewards Cuando los padres les dicen que están aquí solo y hablan los padres para poder hacerlo que el padre les defensa la edulana y se refiere a todos que hay un hombre que a los padres y que hay que tener todo el lodo El Papa debe tener un poco de dinero para que el Papa se déjue. Entonces, hasta ahora, no hay pronostica que no se puede pronosticar de la palabra. Que tiene que ser el dinero para que el Papa se déjue. Eso no se puede ver. Así que, si nos vemos en el día de hoy, nos vemos en el día. Quien es el que nos ayudará a hacerle la palabra? Quien es el que nos ayudará a hacerle? Quien es el que nos ayudará a hacerle. Quien es el que nos ayudará a hacerle.